Esta noche, en contacto, Fiscalía decide continuar investigación preparatoria contra María Julia Yulisa Merino Alegría, la sobrina del regidor Aprista Rojero Beso, por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Denuncia alcanza a decana del Colegio de Abogados Rosa Ledesma por el presunto delito de encubrimiento real, al brindar información que entorpeció la investigación. ¡Contacto! Porque detrás de la noticia, hay noticia. Hoy a las 10, por UCP Satellital.